Música Mi nombre es Carlos Gurovich Yo soy Nicole Michel y esta es una emisión especial de News 24 en español dedicada a la guerra, espadas de hierro Desde México hasta Argentina todas las comunidades judías de Latinoamérica se han movilizado dando apoyo a Israel muchas veces enfrentando a fuerzas locales que brindan apoyo a Palestina sin que nadie pueda diferenciar entre el movimiento terrorista jamás y el derecho de los palestinos a tener su estado Carlos, has estado en Argentina, en México viendo el apoyo que recibe Israel Cuéntanos toda la impresión que has tenido en estos dos importantes países de Latinoamérica Ciertamente Nicole, estuve en estos dos países y en el primero fue la entrega de los premios de la innovación de Ilan Network que su fundador Isaac Asa es un evento donde había 500 de las personas más influentes de México y de la comunidad sumamente emocionados compartió con todos los que estaban ahí presentes un momento de su visita a Israel y quiero que veamos ahora un segundo de ese momento lo más doloroso fue visitar el domingo pasado por la noche a la familia Baruch padres de Adi Adi era una joven de 23 años su madre me contó que fue una niña independiente alegre y siempre ocupada en ayudar a sus padres a sus dos hermanos menores líder entre sus amigas y llena de ilusión Adi era apasionada de la fotografía e inició su propio negocio a los 16 años cubría todos los eventos y alegrías de la zona amaba la vida y estaba llena de sueños su ilusión era casarse con su novio formar una familia y fotografiar el mundo les voy a leer algo que Adi escribió lograr tus sueños es la felicidad verdadera si no tienes sueños jamás serás feliz Adi y su padre fueron llamados a servir el mismo día en zonas diferentes esta foto es el día que salieron ambos de su casa y se vieron por última vez y esta foto se la mandó Adi a su mamá un par de horas antes de que un misil lanzado por jamás impactara cerca de ella y le arrebatara la vida Carlos se vio a Isaac Asa muy emocionado profundamente tocado por su visita a Israel cuéntanos sobre ese momento y en Argentina las oportunidades que tuvieron bueno realmente lo de esa casa fue tremendo porque él contó todo su viaje yo elegí solamente un momento y ya vamos a tener oportunidad de pasarlo pero en Argentina tuve oportunidad de ser invitado a diferentes medios para explicar lo que está pasando en Israel lo más importante fue el acto realizado el 7-12 con dos meses del atentado y escuchemos algunas voces y algunas palabras entre ellas la del embajador de Israel en Argentina y Alcela y cada uno de ellos merece regresar con sus familias el Estado argentino tiene que comprometerse y unirse a nuestro reclamo todos los secuestrados deben ser liberados sanos y salvos con vida se los llevaron con vida los queremos bueno fue un evento muy emocionante y muy importante vemos el apoyo de la comunidad judía argentina a llamamiento a la liberación de los más de 130 israelíes que todavía están secuestrados en Gaza entre ellos muchos que son de nacionalidad también argentina famoso niño Kfir su hermano Ariel los padres Shiri y Yarden y algunos de sus familiares estaban acá y también la llamada a condena al terrorismo del derecho de Israel de autodefensa todo esto coincide con la primera noche de Hanukkah la fiesta de la experiencia la fiesta de la luz entonces para mí fue un evento muy emocionante una de las tareas más importantes en estos días es la de explicar y comentar qué es lo que está pasando en el Medio Oriente desde el 7 de octubre qué es lo que ha estado venido ocurriendo entre Israel y el grupo terrorista Hamas se encuentra vía Zoom Gabriel Ventascal fundador de la organización Hatsat Hashení la cara de la verdad que es una organización especializada en diplomacia pública Gabriel también es autor de 300 preguntas 300 palabras gracias Gabriel por estar con nosotros en I24 News bienvenido Blasar comencemos por la pregunta más simple ¿cuáles son las 300 preguntas? a ver lo que tenía un profesor de publicidad que me decía que una persona que no sabe explicar una película de cine o un partido de fútbol en 100 palabras entonces es importante que se dedique a otra cosa y no a explicar entonces lo que planteamos en el libro es una cantidad de temas relacionados con la evolución del conflicto palestino-israelí sobre la naturaleza del conflicto palestino-israelí y sobre posibles escenarios a partir de lo que está ocurriendo Estuve contigo en una charla en la que mencionaste cuatro puntos para resolver la situación de Israel en el mundo ¿podrías repetirla de alguna manera? cuatro puntos te referías a recordame darles solución a este conflicto que tenemos con Jamás y con los palestinos yo lo que supongo que te refieres es a que vemos varios escenarios posibles el primero que Israel conquiste la franja de Gaza y que pasa a ser potencia ocupante del territorio y que se quede ahí durante un tiempo prolongado yo creo que es un escenario menor me cuesta creer que algo así ocurra lo segundo es que Israel bajo presión de Estados Unidos o en concordancia con parte de la coalición de gobierno le entregue el poder de la franja de Gaza a la autoridad palestina no creo que sea la postura esta del primer ministro de Israel ni creo que sea parte de la postura de buena parte de la población y el tercer escenario es que se crea una especie de autoridad palestina suplementaria en donde algún líder palestino administre la franja de Gaza desde el punto de vista civil y que Israel lo que haga es guardar la autonomía para poder intervenir militarmente cuando lo crea conveniente en estos tres escenarios existe un cuarto escenario que es que los líderes del Hamas no permanezcan en la franja de Gaza sino que se exilien copiando el modelo de la OLP del año 1982 y se habla posiblemente de Argelia como sede de la recepción de estos líderes del Hamas si fuesen exiliados Gabriel uno de los temas fundamentales que nos enfrentamos hoy en día es una lucha desigual que existe en las redes sociales aparentemente todo lo que nosotros hacemos en la televisión en los medios en Twitter no alcanza como para cubrir la desventaja que tiene Israel ahí qué es lo que debería hacerse para que haya un cambio en esa zona bueno ante todo es verdad la desventaja existe y además la desventaja se produce por varios factores entre ellos por una comprensión del Medio Oriente quizás un tanto primitiva de creer que es un conflicto territorial y lo segundo está solapada por prejuicios antisemitas acumulados durante años ante los cuales es muy difícil dar batalla pero lo que puedo decirte sí es que ante todo es importante preservar a las comunidades judías o sea crear un antivirus de conocimiento en donde el ataque hacia los judíos o hacia Israel no penetre en nuestros hijos o en nuestros adultos y lo segundo tener una intención de dar batalla intelectual y los contenidos para poder brindar esa batalla intelectual yo creo que en ese sentido se puede ganar una discusión fáctica cuando se tiene los conocimientos y la intención para poder doblegar una acusación Gabriel Ventascal muchísimas gracias por estar con nosotros en I24 News aclararnos seguramente vamos a tener que tenerte aquí en el estudio un día para hablar sobre tu libro y un tema tan profundo como es este conflicto y todas sus vicisitudes así es muchas gracias Gabriel un placer la liberación de secuestrados fue una pequeña luz en la oscuridad de lo que está haciendo esta guerra se creen historias y esta vez una de esas historias tiene acento argentino Ofelia Feller fue secuestrada el 7 de octubre y liberada el 28 de octubre su sobrino Hernán Feller fue su voz en el cautiverio ya que él transmite fútbol y llega a millones de personas así es Carlos Hernán Feller periodista deportivo en Argentina que hoy nos acompaña en los estudios de I24 News Hernán bienvenido aquí en Tel Aviv muy bien y nos acompaña también Silvio Joscowicz el director titular del departamento de emprendimiento cinista de la organización cinista mundial ok tiene un título largo pero bien se los vale ok que tal Hernán cuéntanos como fue para ti y es una experiencia que yo sé que te lo han preguntado varias veces enterarte que tu tía había sido secuestrada y comenzó esa ola de ayuda de energía desde Argentina a Israel bueno primero una felicidad enorme un alivio muy grande de terminar con ese calvario con ese sufrimiento con la incertidumbre que genera tener a alguien tan querido secuestrado y no tener noticias y no saber qué pasa y qué es de su vida y bueno esa mañana nos juntamos en la casa de mis padres con mis hermanos y con toda la familia para verlo como si fuese la final del mundial pero por algo mucho más importante que era la vida de alguien tan querido y en el momento que la vimos bajar de la camioneta a la Cruz Roja fue una emoción muy grande estallamos en llanto todos nos abrazamos pero bueno como dije recién felices y aliviados pero la tarea todavía no ha terminado obviamente queda todavía por liberar a muchos de los que todavía siguen presos en el caso de ustedes ustedes están trayendo a gente que venga a conocer qué es lo que está pasando en Israel estamos trayendo delegaciones de toda Latinoamérica trajimos dos delegaciones una de dirigentes comunitarios de la Argentina trajimos a directores educativos de toda América Latina y bueno tuvimos el honor de poder apoyar para traer a Hernán aquí a Israel porque el tema de los secuestrados tiene que quedar sobre la mesa tenemos la obligación de que se siga manteniendo viva esta llama hasta que el último de los secuestrados venga y fue una iniciativa de la Organización Civilista Mundial del departamento que yo dirijo pero también participaron FACMA que es la Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos que es el hambrela de los centros comunitarios y deportivos en la Argentina y también de Limud Limud es un grupo sensacional que trabaja por el judaísmo alternativo y atrae a los no afiliados y también a la sociedad gentil para demostrar para mostrar el judaísmo dentro del país y la organización civilista argentina cuando estuviste en la embajada de Argentina aquí con el cargado de negocios que estuvo el presidente de la Daya el presidente de la AMIA me dijiste en tus declaraciones que no son rehenes son secuestrados ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que rehenes tiene un estatus en una guerra tiene un estatus determinado aquí no fue una guerra aquí entraron a secuestrar a gente por eso es distinto y por supuesto para el continente latinoamericano el tema secuestrado conocemos tiene una temática mucho más fuerte porque es la historia lamentable de toda América Latina por eso son secuestrados inclusive los soldados también son secuestrados porque no fueron en combate no cayeron en manos en combate Hernán ahora viene la pregunta futbolera digamos vos trabajas en un medio que transmite todas las semanas todos los días no tengo idea porque la vez que estoy en Argentina todos los días hay fútbol todos los días hay fútbol pero la idea de sumar tu reclamo antes del partido no sé durante pero antes del partido contame cómo nace esa idea nace desde el corazón y sigue siendo del corazón hoy siento una responsabilidad y cargo con ella con mucho compromiso porque hay que seguir haciéndolo por más que mi tía haya regresado y bueno la verdad que nace porque primero tengo la posibilidad de la libertad de expresión tanto en el canal como en la radio en Taze Sports y en Dispo Radio porque muchas veces en los medios en los que uno trabaja dicen que tenemos libertades y después a la hora de la verdad no aparece y acá tuve desde el comienzo la posibilidad de poder decir lo que quería y la realidad es que mi reclamo que fue siempre y seguirá siendo siempre antes del comienzo de cada partido apunta dos cosas que creo que son las más importantes hoy en esta historia condenar al grupo terrorista jamás y pedir por la devolución de los secuestrados no hablo de política no hablo de los temas de Estado no hablo si alguien tiene razón o no tiene razón acá hay que condenar a jamás por el acto miserable que cometió y pedir la deliberación de los secuestrados eso es lo único que apunto bueno Hernán decir no te da vergüenza el silencio con todos los jugadores ver la imagen de todos de Messi y nombrar ese hecho tan nuestro y tan de la región como ha sido lo que ha vivido Israel ¿cómo te sentiste en esa libertad? bueno yo hay veces que uno cuando habla sin preparar nada se dice que es solamente del corazón pero cuando uno escribe también muchas veces son del corazón y ante una situación emocional tan grande como es hablar de un familiar secuestrado o de una situación que nos involucra a todos yo cada texto lo preparé lo tuve en mi cabeza pero además escrito para poder decirlo bien porque es un momento de mucho nervio de mucha emoción de mucha tristeza entonces quería dejar claro el mensaje como tenía que ser y bueno en cada uno que hice fue distinto a otro pero siempre con energía en algunos más enfáticos que en otro pero siempre con el objetivo de reclamar por los secuestrados y condenando el terrorismo de jamás vemos que Argentina es un país totalmente futbolizado para llamarlo de alguna manera de qué manera recibieron tus colegas porque eras el único que hacía este tipo de llamamiento en líneas generales con mucha empatía por lo menos mis compañeros yo no todos los partidos hago los relatos con el mismo comentarista pero en general todos lo recibieron muy bien me acompañaron me apoyaron por supuesto que cuando a veces repetía con el mismo comentarista no me volvía a decir algo igual pero tenía su guiño tenía su acompañamiento a veces en silencio pero el silencio respetuoso no el silencio de ocultar y lo tomaron muy bien y me acompañaron y siempre estuvieron pendientes dentro de un partido de fútbol y fuera del partido de fútbol de cómo seguía la historia de mi tía y de todos los secuestrados bueno llegaste a Israel lo primero que hiciste me imagino ver a tu tía cómo la conseguiste bien la verdad que la vi en una videollamada el día siguiente de la liberación y era mi tía en la videollamada en la videollamada ya me di cuenta que era mi tía por supuesto después de todo lo que le tocó vivir pero el encuentro fue maravilloso mucha emoción mi papá que me acompañaron tanto mi mamá como mi papá muy muy conmovidos por la situación por todo lo que generó por la tristeza el dolor de no saber de alguien que uno quiere qué era lo que estaba pasando si la íbamos a encontrar viva cómo iba a bajar del camión de la Cruz Roja y la verdad que estamos felices disfrutando de este momento que estamos viviendo juntos y hay algo que te contó especial que quizás quieras compartir con nosotros tendríamos que hacer un programa de 6 horas pero va a ser cortito y creo que eso algo que te haya llamado la atención bueno para que la gente entienda lo que vivió la oscuridad ella en varios momentos creyó que iba a vivir un holocausto otra vez porque le daban dos veces por día comida porque la comida era muy seca y no le pasaba y tenía miedo de morirse de hambre y dijo tengo que ser fuerte para poder salir de acá pero pensó que iba a vivir un holocausto bueno nosotros estamos viendo que te encontraste con ella y que además tuviste la posibilidad de regalarle un libro contanos un poco qué es este libro de la tía Ofelia que estamos viendo ahí mientras vamos viendo alguna de sus páginas qué vendría a ser bueno el libro es un poco para dejar un testimonio de todo lo que ella vivió del horror para que quienes sigan en las próximas vidas sepan todo lo que vivió y que no se debe repetir pero sobre todo porque yo todos los días desde el 7 de octubre que le mandé el primer mensaje de whatsapp y que ella nunca leyó me prometí que todos los días hasta que me vuelva a contestar le iba a escribir aunque ella no lo lea y no sepa que yo le estaba escribiendo era algo que me hacía bien a mí era algo que a mí me daba la posibilidad de sentirme conectado con ella y que realmente me tiene muy contento y dejé ahí todos esos whatsapp que le mandé muchas reacciones de la gente mucho acompañamiento de la gente fotos de la familia fotos de reacciones y un libro que tiene que ver con todo lo que se vivió desde el 7 de octubre hasta el 28 de noviembre con su liberación buenísimo Silvio como organización sionista mundial en lo que respecta al lado latinoamericano como ha sido latinoamérica ante todo este hecho que está viviendo porque lo siguen viviendo Israel latinoamérica se presentó se alineó detrás de Israel en una forma sensacional la comunidad judía de latinoamérica siempre fue una comunidad judía muy amena con Israel pero después del 7 de octubre la comunidad se alineó detrás de Israel pero lo importante aquí es que nosotros estamos hablando de una guerra entre la oscuridad y la luz entre el bien y el mal esta guerra no es solamente la comunidad judía es la guerra de la comunidad judía cristiana es la guerra de todos aquellos que buscan el bien y quieren de este mundo un mundo mejor por eso es importante recalcar que no es solamente algo de los judíos o de Israel es algo del mundo entero exactamente bueno tenemos un mensaje verdad Carlos que grabó la tía Ophelia para ustedes y otro también que dejaste en la plaza de los secuestrados en Tel Aviv yo soy Ophelia Reutman fui secuestrada estuve 53 días de los cuales 46 estuve en una casa sola casi sin luz casi sin comida fueron días muy hondos y muy difíciles con mucho mucho temor a la llegada hace tres días estando con mi familia que la añoré muchísimo me comentaron que vos Hernán sobrino mío hiciste un trabajo muy lindo te agradezco mucho nuevamente y gracias al pueblo argentino que me conoció no de esta manera hubiese querido que me conozcan pero saben que soy Ophelia Reutman y que soy argentina me parece increíble estar en Israel hacía 26 años que no pisaba esta tierra y a pesar de eso la siento en mi casa bueno sí uno la felicidad de la tía de saber que salió que te mandó un mensaje por tu tarea y además estuviste ayer en la plaza con todo Israel y dijiste me siento en casa después de estar 26 años sin venir a Israel ¿cómo funciona eso? funciona porque el corazón te dice cómo funciona yo me siento no quiero decir que me siento israelí pero me siento y soy muy judío y respeto la tradición la historia nuestras nuestras fiestas y lo llevo bien en alto y con orgullo y cuando uno dice las cosas al corazón salen como salieron ayer en una plaza que estaba repleta que había más de 15 mil personas y en algún momento cuando lo hablábamos con Silvio digo el discurso en español o lo hago en fonética en hebreo no es importante escuchar una voz distinta a la que se escuchan todos los días acá y entonces bueno él me ayudó con la traducción ¿cómo fue la sensación del público que te oía decir eso en español? Silvio lo traducía en hebreo no fue hermoso la verdad que yo estaba muy nervioso aparte conmovido nervioso por la situación y conmovido por todo lo que pasaba y por estar en un lugar donde tanta gente está sufriendo y donde alguna vez estuvieron mis primos y mis tíos ahí reclamando por mi tía y después bueno se dijo lo que se dijo desde el corazón pensado escrito y después también por supuesto la impronta de Silvio para poder también transmitir desde su lugar lo que yo estaba haciendo porque si lo hubiese hecho de otra forma no se hubiese interpretado para toda la gente lo que yo quería transmitir la verdad que fue una noche muy muy especial e inolvidable última pregunta antes de despedirnos distintos proyectos que ustedes sigan trayendo para conocer lo que está pasando en Israel de aquí a futuro comenzamos con un proyecto de mandar ahora en Hanukkah en la fiesta de las luminarias enviamos a héroes que dieron luz en el 7 de octubre enviamos a alrededor de 17 personas que tuvieron una protagonismo el 7 de octubre salvando gente estando en las en las luchas con los terroristas y vamos a continuar mandando gente para que el tema este siga estando sobre la mesa como dije antes para que podamos trabajar todo el mundo en contra del mal en contra de la oscuridad bueno no nos queda más que agradecerles a ambos a ustedes por la invitación especialmente Hernán por haber venido hasta aquí y contarnos tu experiencia a los proyectos que van acercando a Israel y que de alguna manera transmiten lo que está pasando debo decir que yo estuve al principio comenté que estuve en México y en Argentina y donde mucha gente no tiene la menor idea debo decirlo así la menor idea de lo que está pasando y nuestra vida aquí es muy diferente a ambos muchísimas gracias gracias a ustedes por estar aquí con nosotros gracias Hernán Silvio por el trabajo que hacen y los voces fuertes son ustedes y nuestro pedido como siempre es el de que liberen absolutamente a todos los secuestrados así es como se debemos decirlo los que quieren pueden seguirnos en Facebook en X en Instagram y en la página web de I24 News y nos estaremos viendo la semana que viene claro que sí Carlos muchísimas gracias a todos hasta la próxima y nos vemos